Hay una calabaza en el cubo de basura, la luna está casi llena. Una chica fantasma detrás del cráneo en llamas, el reloj nos separa. Esta noche prepárate, es Halloween, es Halloween, es Halloween, es Halloween, es Halloween, es Halloween. La niebla persiste, espectros se persiguen, te escapas como puedes. Bien, la luna se oculta y lentas se levantan las almas insepultas, terror, prepárate. Es Halloween, es Halloween, es Halloween. Es Halloween, es Halloween, es Halloween. Es Halloween, es Halloween, es Halloween. ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡Es Halloween! ¡Pareful foray! ¡Farmis! ¡Cuidado! ¡La bruja está volando! Te convertirá en ratón y luego te esconderá. Árboles te seguirán, tu cama te robará. Donde estés te encontrará. ¡Corre ya! ¡Es Halloween! ¡Halloween! ¡Miren! ¡La bruja llegó! ¡Y todos gritando están! ¡Miren! ¡La bruja llegó! ¡Y todos gritando están! ¡Su barita! ¡Ella trae! ¡Si te toca tú! ¡Ya no estarás! ¡Miren! ¡La bruja llegó! ¡Y todos gritando están! Te convertirá en ratón y luego te esconderá. Árboles te seguirán, tu cama te robará. Donde estés te encontrará. ¡Corre ya! ¡Es Halloween! ¡Halloween! 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 ¡ Ella trae Si te toca tú Ya no estarás Te convertirá en ratón Y luego te esconderá Árboles te seguirán Tu cama te robará Donde estés te encontrará Corre ya es Halloween 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 Vuelve 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 ¿Farmis? ¿Quién será la persona que toca la puerta en la noche de Halloween? ¡Toc, toc! ¿Quién es? Soy el cartero No, no lo eres, eres un zombie, lo puedo ver La puerta hay que cuidar Seguro zombies hay Tocan con disfraz En Halloween vendrán La puerta hay que cuidar Seguro zombies hay Tocan con disfraz En Halloween vendrán Toc, toc ¿Quién es? Soy el lechero No, no lo eres Eres un monstruo Lo puedo ver La puerta hay que cuidar Seguro monstruos hay Tocan con disfraz En Halloween vendrán La puerta hay que cuidar Seguro monstruos hay Tocan con disfraz En Halloween vendrán Toc, toc Toc, toc Toc, toc ¿Quién es? Soy el electricista No, no lo eres Eres un hombre lobo Lo puedo ver La puerta hay que cuidar Porque hombre es lobo Porque hombre es lobo Tocan con disfraz En Halloween vendrán La puerta hay que cuidar Porque hombre es lobo Hay Tocan con disfraz En Halloween vendrán Toc, toc Toc, toc ¿Quién es? ¿Quién es? Soy la lavandera No, no lo eres Eres una bruja Lo puedo ver La puerta hay que cuidar Seguro brujas hay Tocan con disfraz En Halloween vendrán La puerta hay que cuidar Seguro brujas hay Tocan con disfraz En Halloween vendrán Toc, toc Toc, toc ¿Quién es? El repartidor de pizza No, no lo eres Eres un esqueleto Lo puedo ver La puerta hay que cuidar Un esqueleto hay Tocan con disfraz En Halloween vendrán La puerta hay que cuidar Un esqueleto hay Quieren engañar En Halloween vendrán Añca Ah Añca Ah Añca Añca M ¡Añca Añca 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 ¡G như Añca Hola Farmes ¡Es Halloween! ¡Cuidado con los monstruos! ¡Mira! Los monstruos salieron y si solo estás, a tus amigos llamarás Fantasmas que asustan saliendo de sus tumbas, el timbre tocan, ¿los oyes cantar? ¡Hola! ¡Es Halloween! ¡Hola! ¡Es Halloween! ¡Hola! ¡Hola! ¡Es Halloween! ¡Hola! ¡Es Halloween! El aire es frío, luna llena hay, enciende la luz o vampiros te morderán Las brujas cocinan y los zombies nos miran, ahora el timbre tocan ¿Los oyes cantar? ¡Hola! ¡Es Halloween! ¡Hola! ¡Es Halloween! ¡Hola! ¡Es Halloween! ¡Hola! ¡Es Halloween! ¡Mira! Los monstruos salieron y si solo estás, a tus amigos llamarás Un vampiro volando, hombres lobo cazando, ahora el timbre tocan, ¿los oyes cantar? El aire es frío, luna llena hay, enciende la luz o vampiros te morderán Las brujas cocinan, las brujas cocinan y los zombies nos miran, ahora el timbre tocan, ¿los oyes cantar? ¡Hola! ¡Hola! ¡Es Halloween! ¡Hola! ¡Es Halloween! ¡Hola! ¡Es Halloween! ¡Estos j zien! ¡Es Halloween! ¡Far니s es Halloween! ¡Hay un nombre horrible en el jardín! ¡Vamos a verlo! Hay un doctor raro quien puede ser Estará ahí hasta el amanecer Hay un doctor raro quien puede ser Estará ahí hasta el amanecer Él tiene varios instrumentos para hacer procedimientos Te consentirá primero pero tu sangre beberá Doctor Drácula, Doctor Drácula En Halloween te buscará Doctor Drácula, Doctor Drácula ¡Tengan cuidado! Él puede hipnotizarlos con su mirada Sus grandes ojos te mirarán Y así te va a hipnotizar Tus grandes ojos te mirarán Y así te va a hipnotizar Revisará tu corazón, te alegrará, te cuidará Y muchos dulces te dará Pero al final te morderá Doctor Drácula, Doctor Drácula En Halloween te encontrará Doctor Drácula, Doctor Drácula ¡Formis! Deberíamos de irnos ahora mismo ¡Adiós! ¡Ah! Mami temo la oscuridad, oscuridad, oscuridad Mami temo la oscuridad, quédate conmigo Mami temo la oscuridad, oscuridad, oscuridad Mami temo la oscuridad, quédate conmigo No hay razón para temer a la oscuridad Es tu imaginación y se puede explicar Piensa algo mejor que te quite el temor A salvo estarás y se te olvidará Papi temo la oscuridad, oscuridad, oscuridad Papi temo la oscuridad, quédate conmigo Papi temo la oscuridad, oscuridad, oscuridad Papi temo la oscuridad, quédate conmigo No tienes razón para temer a la oscuridad Es tu imaginación y se puede explicar Piensa algo mejor que te quite el temor A salvo estarás y se te olvidará Nunca más voy a temer, a temer, a temer Nunca más voy a temer, estoy seguro Nunca más voy a temer, a temer, a temer Nunca más voy a temer, estoy seguro Ya duerme hijo lindo, un beso te veré Que tengas dulces sueños, yo te protegeré Miren Frankenstein ¡Oh sí! Popping up, poplito, con zapatos bailas tú Sigue bailando con él, todos somos Frankenstein ¡Oh Frankenstein! Zaba dabadí, zaba dabadú, quiero que te muevas tú Paso dos, paso tres, ¿cómo baila Frankenstein? ¡Oh Frankenstein! ¡Hotel! Somos Frankenstein Somos Frankenstein ¡Oh Frankenstein! Un Frankenstein Para bim, para bim, para bim, bum, bam Bim, bum, bam, sigue el plan ¡Se siente bien! Así es, el ritmo de Frankenstein Un Frankenstein Ucha, 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 ucha Mira como lo haces tú Un gato encontré Es igual a Frankenstein Somos Frankenstein Un Frankenstein Fantasma Tiki-taki tú, tiki-taki-tá Bailando estás tú Nadie baila como el Frankenstein Estoy aquí Un Frankenstein Es genial Tú, tiki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki-taki Gracias.